En estos momentos y en los últimos días se habla mucho de una canción que en estos momentos canta el grupo Cabras Pero el compositor lo tengo aquí al lado, el que nos ha puesto a dedicar Gaby Arragozé, bienvenido a Cero X3 y a Ibagué, ¿cómo estás? Hombre, gracias a ti, gracias a toda tu gente de este programa Y gracias a Ibagué por la acogida que han tenido con esta canción Bueno, claro que te amo ¿Cómo le ocurrió a usted una canción de esas tan hermosa? La canción surge de una historia normal, de la ruptura de una pareja Y después de un tiempo ella es cuando pregunta si me quisiste, si me pensaste Yo si fui algo serio contigo, esto, lo otro Entonces la canción es una respuesta a todo ese interrogante que lanza siempre la mujer después de una ruptura Bueno, pero puesta en escena espectacular por los muchachos de Cabras La interpretación espectacular, el canto de los muchachos fue, o sea, mejor no pudo haber sido El video que hicieron también, un video muy de acuerdo con la canción Y bueno, gracias a Dios, gracias a todos ustedes los medios que han hecho esta canción Una canción, una de las canciones más importantes del país Bueno, sabemos que Gaby tiene un nombre ya consolidado en el tema de la composición vallenata ¿Qué otras canciones podemos recordar de Gaby Racocés y qué se viene también? Hombre, pueden recordar Dame un beso con Caled Morales Te llamo y te busco con Caled Morales Cómo olvidarte con el binomio de oro Deseos y no puedo vivir sin ti con Felipe Peláez La mujer ajena con Peter Manjarres Corre, anda y ve con Gaby Galiano La pierdo en la distancia con Miguel Morales Ahora con Cabras, claro que te amo También con Alex Manga ahora como solista Una canción que se instituta, se titula Este amor, una canción que va a dar duro Así como la canción de Cabras Bueno, todos tenemos problemas en nuestras vidas Desilusiones, amores Tristezas, mejor dicho, en fin Pero cómo hacer para plasmar en una canción todo eso Porque la verdad es que el vallenato Uno se pone a escuchar cualquier canción Tiene su mensaje y le llega al corazón Bueno, es un don que ha dado Dios Para poder interpretar Y para poder sentir Algo que lo que sale del corazón Se ve reflejado en millones y millones de personas No es fácil Yo creo que uno nace con eso Eso no se hace Y de todas maneras El hecho de escribir canciones El hecho de sentir Que esa canción le llega a muchísima gente Lo motiva a uno cada vez más Para seguir escribiendo Para seguirle llegando a mucha gente Gaby, muchas gracias por haber estado en Cero X3 Y vamos a seguir pidiendo las canciones De Gaby Arregose De Claro que te amo Con el grupo Cabras Y el saludo para los televidentes de Cero X3 Bueno, para toda la gente de Cero X3 Un abrazo bien grande Muchas gracias por la acogida Que le han dado esta canción a este grupo Y pronto estaré por acá Como canta autor Está con una canción Que se titula Tarde de Abril Así que nos vemos pronto aquí Con la gente de Cero X3 Pero como se escucha Con la voz de Gaby Arregose Entonces, claro que te amo Y si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Pregúntale a la noche Si ella está feliz conmigo Al ver que yo me duermo Con tu almohada Y no contigo Pregúntale al silencio Que he pensado de la lluvia Si los recuerdos aún están Si está libre la conciencia Y si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Pues que no te has dado cuenta Que por dentro estoy sufriendo Y no te has dado cuenta Que por ti me estoy muriendo Que estás sufriendo La ira